Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados integrantes de esta decimoséptima legislatura, muy buenas tardes, saludo a todos los que se encuentran presentes hoy en este salón, así como aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. La muerte no se reparte como si fuera un bien, nadie anda en busca de tristezas, escribió Juan Rulfo en Pedro Páramo. En los últimos años existe una nueva forma de participación delictiva, misma que se extiende a diversos territorios geográficos de los cuales Quintana Roo no es la excepción. Esta nueva forma de criminalidad se presenta relacionada con una gran variedad de actividades antijurídicas. La asociación delictuosa, además de una mayor organización, conlleva un mayor nivel de violencia en la comisión de otros delitos. Este fenómeno ocasiona que estos grupos cada vez se organicen mejor, lo que lleva a que la delincuencia cuente en la actualidad con una mayor eficacia frente a los medios de control del Estado de los diversos órdenes de gobierno. La organización criminal supera con frecuencia las formas institucionales, por lo cual, así como los sujetos activos del delito cuentan con nuevos métodos y técnicas para delinquir, el Estado se encuentra obligado a crear métodos y técnicas progresistas que permitan combatir eficientemente estas nuevas formas criminales, así como también cohibir el acto punible mediante el establecimiento de sanciones claras que permitan al Ministerio Público y al juzgador contar con los elementos jurídicos necesarios para ejercer justicia pronta y expedita. Para comprender de una manera más clara qué es la asociación delictuosa y el porqué de su importancia en regular de una manera más concisa, estructurada y actualizada la problemática social que vimos en nuestro Estado, comparto con ustedes el concepto de asociación delictuosa que nos proporciona el diccionario jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reproduzco a continuación. Abro comillas. La expresión asociación proviene del latín sociato, que significa unión o compañía. Es acción y efecto de unir actividades o esfuerzos, colaboración, reunión, relación que une a hombres en grupos y entidades organizadas. Es la unión de dos o más personas con una finalidad determinada, como son el orden político, profesional, benéfico, religioso, mercantil y cualquier otro, pudiendo acontecer de manera específica que los fines perseguidos sean ilegítimos. Dícese de estos grupos que el conocimiento que se tienen entre sí, sus integrantes, contribuye a la durabilidad de los mismos. Hay asociación siempre que varias personas aparecen unidas para un fin común, es decir, la reunión de varias personas para un fin determinado constituye precisamente una asociación. Si la delincuencia es un fenómeno que socialmente se califica grave, el peligro es mayor cuando deriva de la conjunción de voluntades a virtud de un actuar permanente y más duradero, lo que proporciona mayores posibilidades de éxito en el fin impuesto y disminuye la garantía de seguridad con relación a los particulares. La existencia de la asociación delictuosa de cuyo crea un peligro para la comunidad y por ello mismo se justifica que el Estado las declare ilícitas y les imponga su correspondiente punibilidad. Cada participante debe estar consciente de que se liga al grupo para actuar y por la asociación con un fin específico de cada miembro que debe ser cometer delitos en género, pero no determinados que caracteriza la participación criminal y con la cual no debe confundírsele. No es lo mismo que varios individuos de una manera organizada coordinen, proyecten y ejecuten una conducta o hecho delictivo, dando lugar a que se precise su responsabilidad como autor principal, coautor, cómplice o simple encubridor, al que se piense en la concurrencia de varios sujetos, mínimo de tres, que resuelvan dedicarse a delinquir y constituya esto su modus vivendi. Y para ello se organizen, dando lugar a la existencia, pues, de la asociación delictuosa. México lleva más de 15 años asolado por el crimen organizado, un fenómeno inédito a lo largo de nuestra historia. Quintana Roo registra todos los días violencia, inseguridad, extorsión, delitos patrimoniales, víctimas de trata y homicidios relacionados con actividades de organizaciones criminales. Muchas de las víctimas han sido privadas de la libertad o torturadas. Nuestras zonas turísticas, principales fuentes de trabajo, reconocen los hechos delictivos que eran impensables hace menos de dos décadas. Cientos de quintanarroenses trabajadores y honestos han perdido ya la tranquilidad, el patrimonio y la vida por estas bandas delictivas. Nuestra sociedad demanda que sus autoridades detengan este flagelo y este cáncer que les corroe. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está atacando las causas y ha creado una Guardia Nacional para combatir esta terrible herencia de los regímenes neoliberales. Pero nosotros también debemos hacer nuestra parte como legisladores. Tenemos la obligación de brindar de más herramientas y más instrumentos jurídicos a nuestras fuerzas de seguridad y a nuestro poder judicial ante este terrible mal que en donde se ha perdido tiempo de manera muy peligrosa y casi cómplice en algunos casos. Nuevamente, parafraseando a Juan Rulfo en su obra, Pedro Páramo, abro comillas, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en el que nos tuvo mi hijo, cóbrase lo caro, cierro comillas. Ese es el clamor de nuestra gente que durante casi dos décadas estuvo abandonada por sus gobernantes. Por estos mismos motivos, proponemos la reforma el artículo 181 del Código Penal del Estado de Quintana Roo para tener sanciones más severas a la asociación delictuosa. No podemos tener una postura permisiva, ingenua ante esta actividad que es destructiva. Pero sobre todo, exigimos mayor severidad a quienes hayan traicionado a la sociedad. Para quienes fueron servidores públicos, el castigo debe ser mayor. También proponemos que las sanciones se aumenten si la organización criminal utiliza menores de edad. Debemos buscar todos los medios para blindar a nuestras niñas, niños y adolescentes de las actividades delictivas. Estos son tiempos de cambios. Nos encontramos inmersos en nuestra propia trampa de tucídides. No podemos actuar como en el pasado ante los grandes desafíos que enfrentamos. Nuestra gente nos exige que actuemos para protegerla. Construyamos instrumentos jurídicos sólidos, contundentes y del tamaño del reto que juntos debemos vencer. Es cuanto. Muchas gracias.